¿Qué es lo que podemos tener en adición de la información precisamente por la muerte de dos personas ayer en Aguascalientes? Que den claridad, den luz, den un poco más de información, pues quizá primero para los cercanos, sin duda, y segundo a las muchas personas que en el país se movilizaron porque no creen de entrada que la muerte del magistrado de Jesús Ociel Baena, y su pareja, pues haya sido o tenga que ver con un asunto entre ellos dos. Está el fiscal de Aguascalientes, en línea telefónica, Jesús Figueroa Ortega. Fiscal, buen día. Y saludarlo, saludarlo, Jesús, buen día. No sé, anoche hablábamos con el secretario de Seguridad, nos daba una información que parecía sólida, no sé si en estas 12 horas tienen más información para compartir. Fiscal, buen día. Buenos días, Ciro. Bueno, pues mira, la información que pudiéramos compartir es precisamente, pues bueno, la mecánica un poco de lo que nosotros hemos encontrado. Todo lo que te diga, Ciro, es precisamente de acuerdo a la interpretación de las ciencias forenses, lo que nosotros encontramos en el lugar del hallazgo de la muerte de ambas personas. Primero, Ciro, nosotros comenzaríamos explicándote y a tu auditorio, evidentemente, que para nuestra perspectiva, la investigación que nosotros tenemos, es que comienza una discusión, lo que nosotros consideramos una discusión entre ellos dos, en una de las recámaras de la planta alta de la finca, es una finca de dos platas, en una de las recámaras encontramos una mancha hemática considerable en la cama específicamente y posteriormente en uno de los costados, un cierto desorden en donde encontramos prendas y la propia colcha, el redón que está tirado sobre el piso y a su costado ya vemos manchas hemáticas tipo goteo. Nosotros esas huellas hemáticas consideramos que son las primeras precisamente por el goteo, Ciro, en donde se va moviendo ese goteo hacia la parte inferior de la finca. En la parte inferior de la finca, brincándome en este momento, las escaleras, es en donde vamos a encontrar mayor abundancia de manchas hemáticas, es en donde encontramos los dos cuerpos, tanto del magistrado como de su pareja y una vez que ya se han practicado las necropsias correspondientes, encontramos en el cuerpo del magistrado en total 20 heridas, de esas 20 heridas, 19 son superficiales con objeto cortante, con un instrumento cortante que nosotros detectamos como las navajas popularmente conocidas, navajas de rasurar, que son instrumentos como tú debes tener conocimiento, que son instrumentos que tienen en sus cuatro lados, tienen filo, y son de un tamaño muy fino, su filo evidentemente depende del uso, pero los cuatro lados de ese pequeño rectángulo tienen un filo importante. Encontramos en la planta baja dos de estos instrumentos cortantes, pero paralelamente a las manchas hemáticas abundantes que encontramos en la parte inferior pegado a los cuerpos, encontramos huellas de pisado sobre las manchas hemáticas. Vemos que el magistrado todavía portaba en su pie derecho un calcetín corto y en su pie izquierdo también parte del calcetín, pero no completamente. Sin embargo, en su pareja vemos que se encontraba descalzo y encontramos huellas de pisado de la misma mancha hemática de la parte inferior, porque nuestra mecánica de los hechos es de que comienza una diferencia o, pienso yo, una discusión de ellos estando en la cama, desciende el magistrado y va herido con una de esas 19 heridas que llevaba porque la veinteaba, bueno, la número 20, que no es específicamente quizá la que se pueda contar en el orden cronológico, pero una de las heridas es la mortal, que es la provocada en la yugular, en su cuello específicamente, y es la que provoca el sangrado abundante en el magistrado. Un asesinato. Un asesinato entre ellos, no hay participación de una tercera persona. Un homicidio. Vemos que en los dedos de la mano de la pareja de Doria están heridas precisamente de la navaja y vemos heridas en dos de sus dedos. ¿Y después esa persona, el asesino, en este caso, se suicida? Sí, se mueve, se asciende, asciende a la parte de la recámara, vemos huellas, encontramos huellas ya de un pie, tanto izquierdo como derecho, y después observamos que desciende, Ciro. Nosotros calculamos que subió por otra navaja más y utilizando una navaja, él se provoca una herida en la parte frontal de su cuello, una herida bastante fina, amplia, que le provoca la pérdida de su vida. Ambos cuerpos quedan en la parte inferior a centímetros prácticamente uno de otro y observamos que los instrumentos utilizados para ambas muertes son las navajas de rasurar. Puede parecer una hipótesis para muchas personas poco creíble, pero estamos siendo cuidadosos sobre todo para dejar el registro y conservación de todos estos indicios. Esto sin mencionarte toda la inspección que se realizó sobre el lugar. Hay en la planta baja los movimientos de ese pie que corresponden al tamaño y a la forma de la planta que corresponden a Dorian, que son los pies que encontramos subiendo y bajando las escaleras. Y en las escaleras encontramos una hojita en donde se conservan o donde te comercializan regularmente este tipo de navajas. Navajas, oiga fiscal. Buen día, le saludo a Manuel Feregrino. Preguntarle, porque lo insisten mucho desde ayer, ¿tenían algún tipo de alcohol, droga en su cuerpo, tanto el magistrado de Comodoria? Esos estudios todavía ahorita no tenemos el resultado. Desde luego se practican en todas las necropsias y más en este tipo de casos en donde estamos aplicando el protocolo homologado de investigación para la comunidad LGTBI y más. Esos resultados se darán a conocer una vez que los tengamos. Pero ya deben estar, ¿no? Porque los hechos fueron a ir al mediodía. ¿Cuánto tiempo puede tomar esa prueba de laboratorio fiscal? Lo que ocurre decir es que nosotros, previo a levantar los cuerpos, tuvimos que levantar todos los indicios. Entonces, te estoy dando a conocer que el horario de las necropsias fueron ayer por la noche. Prácticamente estábamos iniciando las necropsias ocho y media, nueve de la noche. Y en ese momento es en donde nosotros tomamos muestras para los estudios de laboratorio. Te digo que es cosa de horas para tener los resultados. Ahora, entonces, en síntesis, fue un asunto de dos en un domicilio, no hay intervención de una tercera persona, una de las personas mató a la otra y luego se quita la vida. Y luego se quita la vida. Esa es la síntesis fiscal. Sí, podríamos decir que esa es la conclusión que tenemos con la información pericial hasta este momento, Silo Manuel. Porque de esa manera, lo que decíamos, señor fiscal, no va a haber de otra, ¿no? Porque no hay testigos, no hay cámaras, no hay audios. Si hay cámaras, nos decían. Tenemos una cámara de cuando ingresan al domicilio, pasada la una de la mañana. Exacto. Y nosotros hemos estado revisando esa misma cámara que nos permite observar. No entró nadie más. Que nadie entró antes. Después de ellos no entró nadie más. Me refería a una cámara al interior que permitiera ver el momento, todo eso. Entonces, todo esto es los periciales, necesariamente. Sí, en domicilio no tenían cámaras interiores ni exteriores. Esa cámara está, digamos, cercana a la FICA y que es en donde observamos a la hora en que ellos ingresan. Ingresan únicamente dos personas y nadie más ingresó antes ni después del hallazgo. ¿Ingresan de manera normal o ya venían, digamos, se ve, se aprecia algún tipo de diferencia, plática, discusión? ¿Eso se puede ver en la imagen? No, ingresan caminando normal, sí, ambos descienden, este uno, uno de ellos conducía, el otro iba en el lado del copiloto, desciende. No venían peleando. No venían peleando. No, no venían peleando. Muchas gracias. De acuerdo. Muchas gracias, Jesús. Jesús Figueroa, fiscal general de Justicia Aguascalientes. Gracias, buen día. Gracias. Buen día. Gracias. 9.20, volvemos entonces. Entonces, asunto de dos, una de ellas mata al otro y luego se quita la vida. Vamos a pausa, 9.20.